Lecho, ¿quieres jugar algo? Bueno The Player Two Show Este, pues bienvenidos una vez más a The Player Two Show Como ya lo vemos habíamos abandonado mucho este formato, entonces decidimos recuperarlo grabando lo que son en promedio 14 horas diarias y vamos a empezar con un clásico de Gamecube, que es Mario Sunshine, el cual Sergio me imploró que jugáramos, ¿eh? No sé si implorar creo que imploré es una palabra muy fuerte Implorar chinga tu madre Revisé mi colección de juegos y tenía tres ¿Era esto? FIFA 7 Uno de Jimmy Neutron No mames, dime el Jimmy Neutron Nos vemos mañana No, bueno, vamos a jugar Sunshine Mario Sunshine es probablemente mi Mario favorito teniendo en cuenta que no he jugado nosotros Eso considerando que es el único Mario que he jugado No he jugado Que también es el que menos me gusta porque es el único que he jugado No he jugado Galaxy O sea, he visto Galaxy pero nunca he jugado Espera Voy a apagar el ventilador porque no lo sé Entretenos de hecho Bueno, para hacer una comparativa Yo sí he jugado bastantes Marios Casi ninguno muy clavado El único en el que me clavé durísimo fue obviamente en el 64 Y en el 69 No, en el 64 Este... A un nivel que lo jugué cuando era morrito Luego lo tuve en el 10 Luego lo tuve en la compu Y Sergio me vio a hacer Récords obscenos De pupilas dilatadas De pasar ese juego en un fin de semana Y luego en un día Sí jugué el Galaxy Ese porque Literal Como he jugado cada juego Lo tenía un compa Y fui a su casa Y luego me vieron todos jugarlo Y... ¿Qué otro juego de Mario? Él lo dice y ni de pedo No, no lo dice Y que se vaya la verga Él lo dice Y si juegues Me lo voy a comprar Lo vamos a jugar en este canal Ah, ok De hecho Me gustan mucho los Mario 3D Pero soy muy malo En realidad soy muy malo Por los juegos de plataformas Soy malísimo, güey Pero me gustan mucho Bueno, de 3D Porque el Mario que más jugué Fue el Super Mario Bros El que era de... Para el Game Boy El original Ajá, el original El original que lo hicieron Por Game Boy Se me mamaba muy duro, güey Pero bueno Mario está bailando para ustedes Vamos a jugar Sunshine Y como pueden ver en la pantalla Hay una ya avanzada Que vamos a mandar a la verga El chiste es que este juego Es mi infancia La neta No jugarlo yo Sino ver a mis primos mayores Jugarlo Mientras yo sostenía El control del... De la tele El player 2 Y me decía Tú eres... Tú eres tú Y mientras iba avanzando La pantalla Ahora tú eres la palmera Y ya En el menú Mira Tú eres el mar Y Sergio la decía Además Este hombre es bien cagado Porque Es el único que tiene Voice acting No mames que hablan Hasta Bowser, güey No mames Sí, mira Eso me va a sacar mucho de pedo No, cabrón ¿Y habla Mario? No, o sea Mario solo es como Todos los demás Así de que Me parece interesante Joven Mario Lo que usted está diciendo Solo tiene cuatro sonidos Para toda su vida ¿No? Mario murió toda su familia Mamma mía Sí, Mario Te ganaste la lotería Mario se murió Tu familia Mario ¿Jura usted decir La verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad? Le chaco Okidoki Güey Hay algo raro Con este cabrón Oye, ¿sí estás grabando? Sí, sí, sí Estamos hablando Como pendejos En la habitación Ah, ese viejito Le dice este Mario Allí hay otro Mario Y Mario dice Ah, cabrón Ok, ya empezó Mario, ten cuidado Tengo un mal Sentimiento Siento que Esto va muy diferente Desde un inicio Cuando en general En cualquier Mario Tienes que encontrar a Peach Y aquí lo primero que pasa Es que estás hablando con Peach Sí Si esto fuera cualquier otro Mario Ya acabó Ok, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ok No puse atención en nada A la introducción Entiendo lo siguiente Iban de vacaciones Se cayó el avión Puta madre Este control no funciona Me llevan a ver Tengo que cambiar el control Entreténlos Ok La fortuna Es que el control Dejó Ah, ya no se mueve la cámara Puta madre No, ¿cuántos tienen? Veinte años ¿Cuántos salieron De estos putos controles Y ya dejaron de funcionar? ¿Cómo que los controles No duran treinta y cinco años? Puta madre Ah, tenía un control Que ya sabía Ojo, yo siento que Que eso sí ha mejorado ¿No? Los controles de los juegos Porque Claro que no El pinche El pinche Joy-Con Del Wii U No, ¿cómo se llama esta mamá? Del Switch ¿El Switch? Se rompió tres meses Ay, bueno, pero por ejemplo Mis primos tenían el NES Porque así de viejos Son mis primos Y estoy seguro Que le pasaron el carro De mi tío por encima Y valió pito, güey Ok, regresó Regresó Sergio Que está de nuevo ¿Tiró alguna bebida? Ponle pausa a esto No tienen una idea Lo que acaba de suceder Estoy bien Estoy en perfectas condiciones Es el peor día Nada mal Ok Está funcionando Entonces, como les estaba diciendo Vamos a jugar Sunshine Que es un juego Que a Sergio le gustó Me hace muy feliz Me hace muy feliz Y nunca lo van a escuchar Enojado Mientras juega Sunshine Se cayó A la lava ardiendo Murió Fin Verga ¿A poco eran tan feos Los controles? Va a haber Va a haber muchas cosas Que Ojo, esta es la primera vez Que voy a ver Sunshine Espera ¿Están invertidos? No sé No, no están invertidos Siempre Esta es la primera vez Que voy a ver Sunshine Y lo voy a ver De la mano de alguien enojado Y te voy a hacer muchas preguntas ¿De qué pedo? Ok Va la primera Bueno, de hecho Esto sí lo ubico Es que la verdad Era en esos momentos En los que Nintendo Como que todavía estaba Güey, ten en cuenta Es el segundo juego 3D de Mario Como que apenas Estaban viendo Qué hacer Y Y ahí le están Enfocándole entrepierna De hecho Está bien perro Que abajo se vende Que hay imágenes Del Mario 64 Sí Entonces como que Como que No sabía bien Cómo variar la fórmula Y fue como Vamos a ponerle Un jetpack de agua Es el salto lógico Más raro Se quisieron salir Tanto de la caja Que se mamaron Se mamaron, sí Bueno Que terminó siendo Icónico Esa madre Pues Realmente Que Mario 3D No es icónico Güey Todos están hechos De una manera Odyssey No te quedas Vamos a jugar a DC Nah güey Es un juegazo Probablemente Dicen que el mejor Que el pico Fue Galaxy Uno Es que el Galaxy 2 Es básicamente El Galaxy 1 Pero más niveles Es básicamente Los niveles Que no les alcanzó Meter en el uno Como te poro Hijo de tu madre El Galaxy Yo cuando lo jugué La primera vez Sí me voló la cabeza Porque ya había jugado El 64 Pero esta madre Era como Llevar el Llevar el motor Del 3D Que venía manejando Nintendo Algo mucho más cabrón Porque juegas Con la gravedad Con todos estos niveles Muy diferentes Cada uno Y este ¿Quieres volver a ver La explicación? No Y yo me acuerdo Que fue la primera vez Que dije Ok Vamos pa' largo Porque tenías que juntar Varias estrellitas Para juntar una estrella grande Y avanzabas en el juego Y junté todas las pinches estrellitas Para mi primera estrella grande Y dije ¿Qué pedo? ¿Ya acabé el juego? Y luego como No Te faltan 90% Y dije Ok Y le dije a mi compita Avísale a tu jefa Que voy a venir todos los días Porque esta madre La acabamos Sí, sí, sí Es un juegazo Que la verdad es que A mí lo que me gusta mucho Del Galaxy Digo del Sunshine Es su estética Pues es que Hay cosas que literalmente Solo salieron en este ¿No? Sí, sí, sí El pedo tropical Güey ¿Qué pedo? Está invertida la puta cámara Güey ¿Qué es esto? O sea ¿El control de la cámara? Sí, sí, sí Ah, ya, ya Ok, te vas a tener que acostumbrarme Vale, verga Sí, sí, sí Digo Si lo jugábamos en el 2004 Que lo juega ahorita Lo jugabas cuando eras un idiota Ahora Eres un idiota con INE Espero que puedas hacerlo A ver, a ver Ahí va, ahí va Ok Va a mi primera pregunta ¿Qué chingada está pasando? O sea ¿Ya empezó la historia? Es un Mario, güey Y no tiene historia Según yo Ajá Le tienes que meter agua Además si se fueron a la verga en Nintendo Como de Ok, la temática va a ser agua Todos los enemigos se van a ir a la verga con agua Sí, sí, sí O sea Pues es una isla tropical, ¿sabes? Me estoy pelando durísimo Güey Hace poquito estuve viendo que videos Sí que hablaban de Mario Sunshine Y decían Güey Lo peor es O sea Lo que peor ha envejecido son los controles Y yo Ay, no mames ¿Y ahora? Y después de que ya estuve jugando juegos de Switch Por ejemplo Sí, mon Pero mira, no me fue tan mal ¿Cuánto nos llevó? ¿Media hora? ¿Pasar el primer El tutorial? Que honestamente Cuando Este juego Lo jugaste Cuando eras muy morrito, güey Y cuando teníamos esa edad La jugabilidad Nos valía una chingada, güey No entendías Ajá No decías como Esto está cabrón Solo era Es un juego diferente Mira O sea Ponle que sí captabas Que era difícil Porque yo sí captaba Que me costaba trabajo Pero no tenías referencia, güey O sea No era de Ay, güey No habías jugado Odyssey Que se controla como si tuvieras De que cortar una mantequilla, güey Entonces es como, güey Es lo que hay Tienes toda la razón Se controla mejor Que el puto juego de Mario Del Del NES Entonces Es que también Solo tenías la referencia Del juego que tenías La neta no No era para Al menos nosotros Tengo entendido No teníamos Diez mil juegos de morros O sea Tenías dos, tres, cuatro Y se chingó Yo la verdad Plataformeros No tenía más que los Mario Nunca jugué Crash Crash jamás lo he jugado O sea, jamás Por ejemplo, yo Deberíamos de jugarlo La primera es que La primera vez Que tuve una consola Que fue el Xbox Ah, mira Aquí es cuando llevan A Mario a juicio Es el de Jura decir la verdad Toda la verdad Nada más que la verdad Ok Suena legítimo Empuercaste la isla Yo la primera consola Que tuve Que fue el Xbox Me llegó en una navidad Con dos juegos Uno era Uno era el Dead or Alive Un juego de peleas Y otro era el Halo 2 Perdón que te interrumpa Pero has visto el Dead or Alive Cuando tomo Muerto o vivo Ajá Cuando tomo Como que se me va La R No estamos tomando No, no, no Yo tomé O sea Nos está platicando Tomé una vez Y ya se me fue Para hacer Ese juego Muerto o vivo El muerto o vivo ¿Has visto la versión Que es solo con las morras Y que es como Juegos de playa Y que se hacen bikini Que perro, ¿no? Digo no Es que ese juego Ah, bueno Te platico Antes Tenía solo esos dos juegos Lo que comentas De la jugabilidad Por ejemplo Esa madre El Dead or Alive Tiene una jugabilidad De pelea Muy mala, güey La cara de Mario No estoy entendiendo Le estoy leyendo Su sentencia Y el vato No tiene una mierda Tal vez es el pedo, ¿no? Mario solo habla italiano Y le están dando Las instrucciones en inglés Yo creo que por eso El güey es como ¡Sí! O sea, cuando le explican Así que tienes que ir Por la princesa Y el vato Mario es un plomero Voy a ir a cada cuarto De esta mansión Mario es un plomero, güey El vato fue como ¡Oye! Que está tapado un baño Y es como de ¡Eh! ¿Qué pedo? Pues ve a salvar a la princesa ¿Por qué nunca ha habido Un nivel literal De destapar un baño? Sí, el Mario Bros No, el Mario No, el Mario Bros El que es el El que es Solo una pantalla Que son de que Es que estoy casi seguro Que se lo ubican Que van saliendo De tuberías monstruos Ajá Ese sí es Bueno, tiene veces tuberías Y Realmente creo que Pero, pero Primero pensaron en la estética De las tuberías Y luego dijeron ¿Por qué hay tuberías? Porque es plomero Obvio Pero el pedo ahí fue como que Yo siento que hicieron esa madre Ok, hay tuberías Es un plomero Y luego dijeron No puede pelear contra caca Tenemos que poner tortugas con picos Ajá Porque no sé si va a pegar mucho Ese pedo de que peleé contra caca Contra caca Ah, bueno Te platico del Dora Life Tenía una pésima jugabilidad Pero era mi única referencia Entonces para mí Era la mejor Hasta que después jugué Mario en la cárcel Perdón Es que Mario en la cárcel Hasta que después jugué Mortal Kombat O Street Fighter Que fue como Ok Si está de la mierda De Dora Life Pero Tiene cinemáticas Con morras en bikini Sí Ese es todo el pedo Y luego Mi otro único juego Era el Halo 2 No tuve el Halo 1 Yo empecé la historia En el 2 Y es que esa madre Si es de historia ¿No? Sí, sí, sí Muy densa Y el 2 lo jugué Porque para eso Lo jugué obviamente En el principiante Porque tenía 7 años Y Lo acabé 10 mil veces Me memoricé La puta historia del 2 Ajá Pero no tenía ni la menor idea Del 1 Hoy en día Googleas Y encuentras en YouTube La historia del 1 Pero yo lo que tenía que hacer Era ir con mis compas De la primaria Y decir Güey ¿Tienes el 1? ¿De qué trata? No sé por qué estoy disparando Ajá Y eso era eso Güey Solo tenías dos Este Dos juegos En mi caso Después ya tuve otros juegos Tuve el Ah El otro ejemplo Es claro Mi tercer juego Fue de carros Y era el Project Gotham Racing Que es muy bueno Como en En fidelidad Con los carros Y ese pedo Pero la jugabilidad También es de la mierda Güey Entonces si no has tenido Si no tuviste por ejemplo Un Need for Speed O un Gran Turismo Que es el mejor juego de carros A mi parecer Ajá Decías Esta verga Güey Pero en realidad No esta verga Era lo único que tenías Es como cuando te gusta Un chingo La morra de tu primaria Que no es tuerta Ajá Porque no has visto Que en otras primarias Hay morras preciosas Güey Solamente es como Ok Ella no es tuerta A ver Aquí Tengo que felicitarlos Porque si estás peleando Con caca Si no no Aquí si fue como Pues Me peleé con caca Aquí fue Mira es un plomero Vamos a poner su contacto En la sección amarilla La banda le va a hablar Porque hay caca Mira Por si no pusiste atención A la historia Que yo si estaba poniendo atención Mientras tú hablas de pendejada Básicamente Mi infancia Ajá Básicamente Están diciendo Que Mario Ensució toda Su pendeja isla Y le dijeron Como crimen Como tú lo ensuciaste Tú la limpias Tú la limpias O sea No está tan culero Ay hijo de puta madre No está tan culera La sentencia Según entiendo Esta isla O sea Vas a pasar esto primero Que es como limpiarla Y después A partir de la isla Vas a los niveles Es que es como En el 64 Es como La isla es el castillo Ajá La isla es el castillo Como lo que en el galaxy Era el planeta esta de ¿Cómo se llamaba? Rosalina Ajá Rosalina y las plumas Que suena a banda de De flamenco No No Es una banda de bandas Es una banda de bandas Rosalina y las lunas Este fin de semana En Tepescohuite Michoacán No 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 es las lunas Las lumas Las lumas Rosalina y las lumas De gira Próximamente en tu colonia Ese es Mario Obviamente Obviamente No pero Mario Pachequísimo Ajá Es que hay un Mario En crack Que es el que El que hizo todo su cagadero Pero Como evidentemente Los pendejos No pueden ver Que esa madre Es transparente Y el Mario Al que están metiendo A la cárcel No Dijeron Pues claro Es Mario Obviamente Yo tenía 15 años Cuando tu abuelito Me robó No mames Abuela Abuela Eso es secuestro Para donde se fue Para el otro lado Ve ahí dice Aquí Snappen Si para allá Gracias Ahí dice Ahí dice Todo Ahí dice Tu abuelo me robó Ah quítate Ahí claramente dijo Tu abuelo Mario Me robó Le tienes que inventar agua Eso si me acuerdo Es como a los novios En los pueblos Echenles agua Si Chiflando y aplaudiendo Puta madre Con sus putos controles Bueno también Tú no sabes caminar Cuando encuentra El pendejo Que hizo Mario Literal Lo que No vi con nada De Sunshine Más que esto Es un Es un Este Un escenario del Smash Es lo único Que ubico de Sunshine ¿Nunca habéis visto Sunshine? No si lo he visto Y es más He visto gente jugándolo Como tú dijiste ¿No? Mis primos Este jugándolo Pero a mí nunca Me tocó el control Y como no me tocaba El control Como que me daba hueva Entonces dije No chingue Era su madre Yo voy a ir a Llenar mi álbum Del mundial O algo Güey ¿Cuál es la lógica Detrás de De los controles invertidos Güey? Es una puta mamada Sí Está de la verga Voy empapando Todos menos Ese cabrón No 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 La gente que ni se lo espera ¿Eh? ¿Pero qué es lo que está Suelto? O sea Quiero suponer Que como este es un juego Para toda la familia Ah ok La caca es familia Toda la familia caga No se engañen O sea si me dices Que es otra mamada Así que Ah no mames ¿Es semiensangriento? Eso sí no es ¿Qué pedo con los controles? ¿Siempre estuvieron tan feos? Semiensangriento Lo usan esto En las clases de medicina Una moneda Si le sale esto Tienen que ir al doctor Oye pero además El Mario malo Ni siquiera tiene otra ruta Güey Solo le da la vuelta A la misma cuadra Güey O sea como Puta madre Volví a caer aquí ¿Cómo fue posible? Ok Si lo intento una vez más Seguro ya no me alcanza Ya me lo chingué Oh oh No es justo Completamente injusto Por eso dijo que no es justo Tú no deberías de estar Permitido Usar Herramientas Así Imaginen el pedo Ahorita ya estudiamos inglés Cuando teníamos 7 años No teníamos una mierda de idea Ah He's here for the square A ver Vámonos Vámonos recio mija Súbase Cuida La cámara invertida Me está haciendo pedazos Siento que Ok Lo que tienes que hacer Es no jugar nada Que no sea Sunshine Es que ese es el pedo Ese es el pedo wey He estado alternándome Entre esta madre Entre jugar Mis gameplays personales De que persona Smash Yo hay juego mucho Smash Que se juega Se controla diferente Mario Maker No sé wey Cualquier otro puto juego Y todos son una mamada Porque en unos No pues saltas con Y En otros saltas con X En otros No pues saltas con C Tienes que aprenderte Los controles de cada uno Si wey Entonces te hacen mierda ¿Tú sientes que podría funcionar Un esquema de controles universal? Debería wey Lo lógico para mí Y creo que Mucha gente va a coincidir Lo lógico es saltar con A No 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 Claro Pero me refiero a Las cosas más complejas Como la cámara Por ejemplo O el tema de Inventarios en los juegos Ya sean los shooters Y tus diferentes armas Etcétera O sea Yo sí siento que sería Lo más práctico Pero Poner de acuerdo A la industria de videojuegos Es una mamada Sí Es que cada quien es como No Es que es el sello personal Los controles culeros Son nuestro sello personal No y además Sabes que Hay juegos en los que Por ejemplo Hay juegos en los que El movimiento es lo clave Pon por ejemplo Cualquier juego De deportes Y hay juegos donde Más que el movimiento Es la cámara wey Por ejemplo Los shooters Pero por ejemplo Eso sí es como Muy universal La cámara generalmente Se mueve con la Con el derecho Joystick derecho Con el joystick derecho De abajo O sea Si te vas a tratar Que esto de los controles Sí bueno Con el derecho Sí dígase Call of Duty Dígase Counter Strike Inclusive por ejemplo Yo tengo el Este del Star Wars El Battlefront Y es igual Creo que los shooters Poco a poco Los shooters son muy universales Eso sí Poco a poco Se han hecho universales Porque por ejemplo Como les decía O sea yo tuve el Halo 2 Y era O sea Los controles del Halo 2 Me sirvieron mucho Cuando empecé a agarrar Los Call of Duty Y ese tipo de juegos Porque era como Ok entiendo Cómo funciona el tema De las armas El tema de la cámara Varía un poco Como los inventarios Pero Y también en el tema De deportes Si agarras el FIFA Y si agarras el Del NBA Y si agarras el Madden Todos son parecidos Pero en juegos ya Más complejos Sí cambia mucho wey O sea obviamente En Nintendo Vas a entender lo mismo Si juegas un Mario Si juegas un Zelda Etcétera Va a ir por el mismo nivel Pero si te pasas A una A las plataformas de Sega A todos los juegos Independientes Etcétera O sea ya cada uno Tiene su pedo Que tienes que ir aprendiéndote Y Y si siento que O sea como dice Sergio Lo lógico sería Crear como unos Controles universales Pero Nunca va a pasar Yo si siento que Nunca va a pasar Están muy aferrados Cada desarrollador A su propio Estilo de controles Que también puede ser Un esquema Que ya Que ya predeterminaron ¿Sabes? Sí, sí, sí Y nos van a decir Ah pues que pendejos Wey tú puedes cambiar Los controles En muchos juegos Hay unos en los que no No en los juegos anteriores No, o sea En este ni siquiera Me deja cambiar este La cámara La cámara O sea Hoy en día ¿Qué tipo llevamos? No sé No, checa en La capturadora Yo aquí estoy ocupado Entrándole agua Este hijo de su puta madre Vamos ¿Dónde está? Ahí está Ay, cagado, eh Fácil Llevamos como 15 minutos, ¿no? Vamos a ver dónde será el tiempo Al lado del record Madre de hecho Es un señor Ah, llevamos 24 minutos Ah, cabrón, ¿no? Pues ya Ya, no Bueno, 10 minutillos más, ¿no? Para que sean 34 Sí, porque además Los primeros minutos Estuvimos acomodando Todo este pedo Y yo tiré mi bacardí Y Sergio tiró su bacardí Y así Hubo mucho tiempo perdido En el que Sergio Trapeó Sergio gritó Sergio se enojó Pero en el entry Ya ganó dos estrellas ¿Está? Lo que hay que saber ¿Cuántas son? ¿Como 80? ¿90? Lo que hay que saber es Sergio es una verga Para el Sunshine ¿Sabes qué te acabó? Creo Que yo O sea, yo ya jugándolo Personalmente Nunca he acabado En Mario Sunshine ¿Neta? Creo que nunca lo he acabado ¿Pero porque Se te complicó O lo dejaste? Es que Cuando lo jugaba De morrito La neta Estaba muy difícil Llegó un momento En el que ya no podía Pero de que lo volví A intentar pasar Ya de más grande Y ya me pasa mucho Que tengo tantos juegos Disponibles Que ya no acabo muchos Sí, sí Por ejemplo Tenemos Este lo vamos a acabar Este lo vamos a acabar Luego lo juramos Tenemos súper pendiente El Breath of the Wild Que ese cuando salió Le dedicamos Neta una Ni siquiera estoy dispuesto A admitir La cantidad de tiempo Que Sergio y yo Le dedicábamos De hecho está cabrón Porque yo creo que Pero nunca lo acabamos El Breath of the Wild Teníamos todo O sea Ya teníamos Ya teníamos El escudo giliano La Master Sword No, ya podíamos acabarlo Ya teníamos Todas las bestias divinas Puede que nos faltaban Algunas shrines Pero ya teníamos Un putero Básicamente solo nos faltaba Ir y golpear Si golpeábamos A ganar un tantito Ya lo matamos Un zap en la peluca Lo mandamos Pero sabes que Siento que había dos cosas Una Que se cruzó Cuando empezamos ese juego Era una fecha En la que podíamos Dedicarle un chingo De tiempo O sea neta No les miento Que estuvimos De a Lechu juega 8 horas Se desmaya Sergio agarra el control Y juega otras 8 Pero luego Ya no pudimos Dedicarle tanto tiempo Eso y que No era tanto Que quisiéramos Acabar el juego Sino que lo estábamos Disfrutando demasiado Y queríamos explorar Todo O sea Mucha gente Que es fan de Zelda Es como de Güey si Zelda La historia épica La historia del Brother Me vale verga O sea Si está Está chido Y esta parte De Zelda Y la madre Y los demás Pero lo que me encantó De ese juego Fue por lo que me gustan Muchos RPGs Que es como Puta madre La 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 libertad De De explorar Y además Las experiencias Que yo había tenido Con los juegos de mundo abierto Eran Súbete ¿Por qué no te estás subiendo Cabrón? Ponto el GTA O así Y el Zelda Es algo completamente diferente Y a mi se me pasó eso O sea Bien podíamos terminarlo Como dice Sergio Ya podíamos haber ido Contra Ganondorf Pero Lo estábamos disfrutando Tanto que era como Más un tema de Desbloquear cosas Conseguir Este Diferentes ítems Visitar todos los santuarios Y sacarle todo el juego posible Al juego Porque Neta Nos obsesionamos muy duro Esos días Y fue Y hasta la fecha No lo terminamos Pero Es más Tengo más ganas De volverlo a empezar Que de terminarlo Ese juego De tan bueno que está Sí Y la verdad es que Probablemente Yo iba Digo Ahorita estamos grabando Con una capturadora Media Chafita Pero Pues pensaba Comprarme una capturadora Chida La idea es que Podemos agarrar el switch Sí, sí, sí El switch Y el Y el play Sin utilizar su Su sistema Pero la cosa es que Yo quería Agarrar el El Quería empezar ¿Sabe el Breath of the Wild Cuando anunciaran El Breath of the Wild 2? ¿El siguiente? Ajá El Breath of the Wild 2 Porque si sabías que va a salir Un momento Sí, sí, sí A ver ¿Dónde está Donde tengo que llegar? Hay una piraña Arriba de una mamada Pero Estas son las pistas Que tenemos Hay una piraña Está arriba de una mamada Es todo Puta madre Ah, te digo Y Y Y decía Güey Pues cuando anuncian El Breath of the Wild 2 O sea, ya lo anunciaron Pero, ¿sabes? Cuando anuncian que Cuando ya empiece todo este hype Porque ya va a salir Pero Nintendo se está mamando este año Güey No sé si Digo, no estás muy metido en ese mundo Pero Como se pudieron dar cuenta En el episodio de Fall Guys La La raza está muy encabronada Con Nintendo Porque ¿Dónde está el hijo De su puta madre Pit piraña, güey? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Porque Güey Se está en Perdón para la raza Que está viendo esto De seguro Le están gritando A su Seguro hay un Hay un vato De 35 años Que está diciendo Son unos estúpidos Es Todo lo que ustedes Llevan en 35 minutos Yo lo hubiera hecho en 5 Y a esa persona Le queremos decir Chinga tu madre Me vale verga No No pude terminar A esa persona Una novia ¿Tú no sabes lo que es Tener relaciones sexuales? Podrías intentarlo En lugar de estar Cagándole el palo a alguien A esa persona Carajo A esa persona Le queremos decir Gracias por ver el video Esperamos que vea Los siguientes Y sobre todo Me lo estoy pelando durísimo No sé dónde está El pit piraña, güey Por favor, ayúdale a Sergio Por hacer esto Porque no sé dónde está La pirámina Mádanos DM No terminé mi historia De Nintendo Ahora entiendo No, lo de que queremos Queremos jugar El Breath of the Wild Ah, no, pero Lo que te voy a decir Es que Güey, Nintendo Se está mamando Este año Solo han anunciado Dos juegos originales suyos ¿Qué son? Solo han sacado Dos juegos originales suyos El La neta No sé Digo No sé si este año Salió el Village Mansion 2 Y el Y el que fue un putasasazo Por el Animal Crossing Ah, sí Es un juegazo Pero Pero como que se van a dormir En los laureles Del Animal Crossing, ¿no? Pues, o sea Sí les está ido muy chido Con el Animal Crossing, güey Pero tú puedes quedar con eso Para como es la industria De los videojuegos Lo que entiendo Que no es nada No te puedes quedar dormido En el éxito de un juego, güey Porque en cualquier momento Sale algo y Además eres Nintendo, güey No No vendes Si no es por tus exclusivos O sea, es la verdad Nadie se va a comprar un juego Para no Nadie se va a comprar un Switch Para jugar un juego no exclusivo Y en el sentido contrario Hay mucha gente Que compra las consolas de Nintendo Por los exclusivos, güey No mames O sea, realmente lo que haces O sea, si Yo, por ejemplo Que no tengo ninguna consola Estoy Pensando que Si invierto en algo Va a ser en un Switch Y es por los exclusivos, güey Es por el Red of the Wild Es por el Smash Es por el Animal Crossing O sea, obviamente No es por el FIFA, cabrón Sí, no es para jugar FIFA No es para jugar 2K Digo, no es para jugar Ni siquiera Witcher O alguno de esos juegos No Es por los exclusivos No muy buenos, güey Es por los exclusivos Ok, güey No sé cuánto tiempo llevamos Mira Me la estoy pelando durísimo Ok, así lo vamos a hacer Y la neta La gente se va a aburrir Sergio va a encontrar la piraña Y vamos a regresar con ustedes La próxima vez que nos escuchemos Sergio Va a ver a encontrar la piraña No lo está googleando Este El próximo episodio de Player2Show Sergio encontró la piraña Y nosotros Mandamos un DM enojados a Nintendo Para que saquen más cosas ¿Dónde está Pit Piraña? Muchas gracias Deja de grabar y apaga la cámara Lo que encontró a ti